Pendejote, ¿Quién te hace enojar wey? No conozco un vato que me haga rabiar más que tu baboso ¿Pero por qué cabrón? Te pasas de pendejo wey ¿Puedes explicar por qué te enojas wey o qué? Estúpido, ¿Por qué me enojo? Mejor ni entremos en detalles, eres un pendejo bien hecho ¿Cuánta feria me queda a mi del cheque? Explícame wey ¿Cuánta feria? Tienes una mujer que te deja en cero Habla cabrón, habla abierto Si te hablo que es en cero Así te deja vato Habla abiertamente cabrón No puedo creer que un hombre ya así de tu edad cabrón andes mendigando sin un pinche 5 Porque tu mujer se chinga toda tu feria cabrón Es una tristeza ¿Es triste o no la situación? ¿Cuánto? No me hubiera suicidado wey, la neta ¿Y a ti cuántas ferias te quitan wey de tu cheque? Si se puede saber ¿Quién? Pues con tu familia cabrón No, no ¿Te quitan la feria o no wey? No tiene ni idea de lo que yo gano ni cuánto dinero tengo en el banco No tiene ni idea No ¿No le das acceso a tu mujer cabrón? Yo le doy, mira le digo Mami aquí está la renta ¡Pum! Aquí están 500 dólares para que te vayas al mall Cada semana No manches wey ¿Quién te dijo esa estrategia cabrón? ¿Quién te dijo wey? Esa es muy buena estrategia wey Esa es muy buena estrategia wey Eso de que le digas Honey, ten la tarjeta de mi account Y te deje en cero En zero Zero Pasa este pendejo al Starbucks Y quiere pagar con la tarjeta Un café de dos dólares Y le dice Mister, I'm sorry Your card It's declined Chichi Triste Muy triste la realidad No quería que esto se divulgara Pero ya ni modo Una estrella de De YouTube Tiene que abrir Abrir las puertas A sus A sus seguidores A sus fans La realidad es La realidad La realidad Fat ass, where are you going? Fat ass Yo Where are you going? Where are you going? Ordo 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 What the hell are you thinking dude? Why are you Why are you Why are you Why are you riding that little car dude? For Handicap That's for Handicap That's for Handicap That's for Handicap That's for Handicap Can't be doing that What? Very Mo Hero Muy fuerte Very fuerte